Seguimos para dejarles mi poesía a través del tiempo y acompañarles a todos y agradecerles también por los comentarios, por los que miran, por los que nos alientan. Muchísimas gracias entonces a través de Estina Imagen también que estamos saliendo. Y en este caso es el segundo poema que presento. Esto es algo que me pertenece y se llama Al Primer Amor, que seguramente algunos van a volver con los recuerdos y lo quiero compartir con ustedes. En el fondo le dejamos mi última flor en versión instrumental. En este caso un amigo mío, Daniel Garcés, que era una cordonita. Al primer amor dedico toda mi ternura. Recuerdo el primer beso que suavemente mojó mis labios. Sus ojos eran todo mío. Eran tan brillantes como el sol. Tan lindos, llenos de luz. Acariciando su cabello, gozaba su piel suave de terciopelo. Al jardín arranqué sus flores para entregarle todo mi amor. Pasaba las noches con ella. Era lo más lindo que la luna me regalaba. En pleno romance nos encontraba el amanecer. Entre tiernas miradas y besos de miedo nos cubríamos de inmenso cariño. De mi sonrisa, de mi alegría. Ella era el motivo. Horas dichosas pasamos en aquel tiempo tan lindo. Siempre recuerdo los lentos en el boliche y mi vida de estudiante. En esos años en mi carpeta escribí su nombre. En mi corazón la llevo eternamente. Jamás he de olvidar. Novia mía, bella ilusión de mi vida. Primer amor adolescente que me enseñó a amar. A su nombre, que hace tiempo estaba escrito en mi carpeta, con dulzura, le agregué palabras y se tornó en un poema puro de amor. Al primer amor, un poema que me pertenece. Para dejarle el romanticismo, para compartir entre tanta poesía que tengo escrita, y es una alegría compartir con tantos que comparten el arte. Muchísimas gracias.